Me comprometí a mejorar la producción de nuestro campo y del entorno ecológico para tu bienestar y te cumplí. Con el fin de garantizar la autosuficiencia del maíz en los próximos años, iniciamos un ambicioso programa de mejoramiento y cultivo de granos especiales que brindará mayor rendimiento de producción por hectárea. Reforestaremos miles de hectáreas con 13 millones de árboles endémicos, siendo la única entidad del país en recibir recursos del Banco Mundial para el cuidado del medio ambiente. Así, garantizamos un mejor futuro para quienes viven en esta hermosa tierra. Primer Informe de Gobierno. Generando Bienestar.